Te encantara. En un GMC Acadia 2017 con millas y transmisión automática, este es un auto que tu querras llevar a casa. Habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal GMC directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!